¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Pero no solo eso, sino que además pega hostias como panes, o sea que es un personaje que podemos encararlo hacia la modalidad que nosotros queramos, tanto si lo queréis para PvP como si lo queréis para PvE. Vamos a ver los detalles del personaje, tengo a full la velocidad de ataque, el daño crítico, la ignora defensa, la esquiva y la reducción de recarga, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los Urus con ataque de energía y con PG, ¿de acuerdo? Esto es como tengo equipado al personaje. Tenemos aquí todas sus habilidades al 6, mejora de tipo universal está en el puesto número 4, tenemos bonificación de conjunto, fuerza del Hulk cabreado con un 40% aumento en todos los ataques, esto es lo que se le ha de colocar al personaje, ¿de acuerdo? Y tenemos un CTP poderoso de autoridad que lo he reforjado, ¿de acuerdo? Que tenemos un reduce todo el daño recibido en un 20% y otro 20% de concentración, ¿de acuerdo? Recordaros que este CTP, a medida que nos iban golpeando, se va rellenando una barrita de color lila debajo del símbolo del CTP, ¿de acuerdo? Digo, perdón, del CTP no, del personaje, y cuando esa barra esté llena, automáticamente se activará ese 20% de aumento, esa reducción del daño de un 20% y otro 20% de concentración, con lo cual sería, pues bueno, ahora mismo no voy a hacer los cálculos, pero bueno, esto sería una reducción de defensas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el uniforme que lo tenemos en Mítico, me ha gastado el hijo de la gran puta, me ha gastado todos los putos materiales, tenía un montón de vales de uniforme, y los ha consumido todos, me ha dejado con 4, 4 chips de experiencia de uniforme es lo que me ha dejado y tenía ahí para dar y vender, me lo ha pulido absolutamente todo. Vamos a ver aquí qué es lo que nos piden, nos va a pedir en el primero, nos va a pedir a Puño de Hierro, en el segundo nos va a pedir a X-23, aquí nos va a pedir a Caballero Luna, Jean Grey, y por último a Hull Rojo, ¿de acuerdo? Aquí le he metido esquiva, ataque de energía, PG, todas las defensas y todos los ataques, ¿de acuerdo? Antes de empezar con la prueba, vamos a empezar con la prueba de PvP del personaje, quiero comentaros que, bueno, ya sabéis que yo muchas veces traigo, ¿cómo se llama esto? Filtraciones de una persona, ¿vale? Pink Code, ¿de acuerdo? Que siempre acierta todo lo que dice, la última vez dije que estaba un 95% y al final fue tal cual lo había dicho él, con lo cual ya dije que no iba a dudar más de su palabra, la verdad es que el tipo siempre que dice algo siempre aparece. Bueno, pues ha salido una filtración que la ha sacado él mismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sobre un personaje al que le van a dar uniforme a mitad de mes, ¿de acuerdo? Y no es ni más ni menos que Loki, ¿de acuerdo? Loki ha sido el que ha dicho que va a sacar uniforme para mitad de mes, ¿de acuerdo? Ya sabíamos que íbamos a tener a máquina de guerra, pero no teníamos, no contaba nadie con que iba a salir Loki a mitad de mes. Entonces, por lo menos esto es lo que ha dicho esta persona y vuelvo a repetir que todas las veces que ha dicho algo no ha fallado ni una, ¿de acuerdo? Entonces, lo dices 100% Lobo, a ver, teniendo en cuenta que este tipo no ha fallado nunca, pues doy un 99% de fiabilidad a lo que él dice, ¿de acuerdo? Vamos a dejar ese 1% por si las dudas, pero si él dice que sale, es muy probable que sí que salga, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que no ha fallado ni una puñetera vez. Pues nada chicos, vamos a empezar haciendo las pruebas con este personaje y vamos a probarlo primero en duelo dimensional en PvP. Vamos a enfrentarlo contra Silver Surfer, contra Sentry, contra Fenix, en fin, vamos a enfrentarlo contra los metas de duelo dimensional, ¿de acuerdo? Pues sin más, ¡vamos al lío! Bueno, pues aquí vamos a enfrentarlo a un equipo bastante potente, bastante poderoso, es una cuenta bastante fuerte. Lleva un CTP de regeneración poderoso, este Silver Surfer, ¿de acuerdo? Nosotros vamos con CTP de autoridad poderoso y acaba de quitarle una vida a Silver Surfer, ¿de acuerdo? Venga, ahí veis lo que os decía de la línea esta lila que hay debajo del personaje, de la vida del personaje, que esto es lo del CTP, ¿de acuerdo? Ahí cuando se activa, ahí le aumentan las defensas y acaba de eliminar a Sentry, que lleva un CTP de regeneración poderoso también, con un 20% aumento en todos los ataques y todas las defensas y se acaba de zumbar el solo a Silver Surfer y a Sentry, ¿de acuerdo? Esta es la primera prueba y sinceramente no esperaba menos del Doctor Muerte. Vamos a ir con más pruebas. Bueno, pues vamos aquí con otra prueba contra Molecula Man con un CTP de autoridad y contra Sentry, ¿de acuerdo? Aquí ya Molecula Man acaba de perder su primera vida y ahora la segunda no le ha durado ni lo que dura un peo en una mano. Bueno, este Sentry lleva un CTP de regeneración. Vamos a ver qué tal trabaja. Y Sentry eliminado. Sentry eliminado. Bueno, vamos por la segunda vida de Sentry. Y eliminado. Es que no tiene nada que hacer frente al poder de Doctor Doom. Sinceramente, Doctor Doom para PvP está cañón. Vamos a luchar contra el que está en la primera lista de la Liga Vibranium. Va con un CTP de regeneración reforjado, poderoso, este Sentry. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y acaba de quitarle la primera vida a Sentry. Vamos a ver si consigue quitarle la segunda. Madre mía, está, está muy poderoso, muy poderoso este Doctor Doom. Sinceramente, está muy, pero que muy poderoso. Y aquí tenemos a Fauces con un CTP de ira. Qué bueno. Pobrecito mío, no ha durado una puta mierda. Pues ya veis lo que atiza este personaje. Vamos a probarlo contra los de la Liga Desafiante. Este también es una persona que tiene una muy buena cuenta. Está en la Liga Desafiante. Y vamos a ver qué tal funciona. Aquí nos vamos a enfrentar a un Sentry con un CTP de regeneración brillante. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal funciona. Aquí ya, aquí Doctor Doom, ya no lo está resultando tan sencillo. Coño que se le acaba de ventilar a Sentry. Vamos a ver, vamos a ver. Y se lo ha vuelto a la segunda vida. Vamos aquí con Silver Surfer. También con un CTP de regeneración poderoso. Con un 50% de penetración. Vamos a ver. Oh, y aquí ya nos ha quitado una vida. Nos ha quitado una vida. Aquí ya no es ninguna tontería. Pero conseguimos. Y ahora viene la prueba de fuego contra... Blue Marvel con un CTP de regeneración también poderoso. Reforjado. Y se lo acaba de fulminar, señores. Se lo acaba de fulminar el hijo de la gran puta. Contra Commander. Que es un americano que es bastante bueno en temas de PvP. La verdad que hace muy buenos vídeos, sinceramente. Sabe bastante del tema. Está en la Liga Desafiante, como os he dicho. Y mirad lo que acaba de hacer este pedazo de cabrón. Que decían que el uniforme era muy feo. Pero bueno, será feo el uniforme. Pero lo que importa realmente es que reparta hostias como panes. Y sin lugar a dudas, este personaje reparte hostias como panes. En PvP, este personaje está muy, pero que muy potente. Muy, pero que muy potente. Ya que lo hemos probado en PvP, vamos a ver qué tal funciona en PvP. Recordaros que va con un CTP de autoridad, con lo cual no vamos a poder sacarle el mayor partido al personaje. Simplemente esto va a ser una pequeña prueba para ver si realmente el tipo reparte o no reparte. Vamos a ver, estamos aquí en una fase número 9. Tampoco es que sea una fase muy elevada, pero vuelvo a repetir, vamos con un CTP de autoridad. La rotación que vamos a utilizar es la 3, la 1. Vamos a darle a la 5, vamos a esperar a que se forme el círculo en el suelo. Y después la vamos a cortar con la número 4, ¿de acuerdo? Vamos a ver. 3, 1, 5. Y le damos a la número 4, ¿de acuerdo? Y ahora ya cuando tengamos a la habilidad número 6 activada. Vamos a ver. Es que no quiero que me lance ahora ninguna mierda que me deje. Le damos a la 3, le damos a la 1 y le vamos a dar a la número 5. Digo, perdón, a la número 6. Mirad aquí qué daño tan guapo que hace. ¡Ay, qué mierda que nos ha cortado! Nos ha cortado con los putos zarcillos de mierda. Vamos a repetir otra vez. Le damos a la 3, 1. Le damos a la 5, esperamos que salga el círculo en el suelo y la cortamos con la número 4. Vamos a esperar. Vamos a ir para allá. Le damos a la 3, 1, le damos a la 6. Mirad la 6. La 6 hace un daño. La 6 hace un daño cojonudo. La 6 hace un daño cojonudo. Sinceramente hace muy buen daño. Y bueno, ya hemos llegado a la primera fase de Null. ¿De acuerdo? La verdad es que no es que haya hecho un gran tiempo. Sinceramente las cosas como son. No ha hecho un tiempo que diga ¡Uuuu! ¡Qué pedazo de tiempo que ha hecho! Pero vuelvo a repetir que va con un CTP de autoridad. Ya hemos llegado a la vida 22. Aquí nos vamos a meter dentro del circulito. Si lo viera, porque no lo veo. Aquí, aquí está. Le damos a la 3, 1, 5. Esperamos que salga el círculo en el suelo. Y le damos con la número 4. 3, 1, y le damos a la 6. Y mirad que daño tan rico que hace el personaje. Vamos a cambiar. Cambiamos de nuevo. Y así nos aseguramos de que el dragón no se mueva. Y ahora ya cambiamos otra vez a Dr. Doom. Aquí dejamos que caiga. Le damos a la 3, le damos a la 1, le damos a la 5. Dejamos que salga esto en el suelo. Y le damos a la número 4. Ya hemos llegado a la primera fase. O sea, al final de la fase de Null. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es darle con todo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle la 6 completa casi hasta el final. Y ahora ya le damos aquí a la número 5. Y por el culo te la hinco. Y nos ha sobrado 1 minuto 22 segundos. Ya habéis visto, el personaje va con un CTP de autoridad. Un CTP de autoridad. Y se ha pasado una fase número 9 sobrándole 1 minuto 22 segundos. Evidentemente, para temas de PvE, sería mejor un CTP de ira. El CTP de energía casi casi que no lo recomiendo. Porque para el proc es bastante jodidito. Pillarle el rollo. Pero podría ser que también pudiera servir. ¿De acuerdo? En temas de ABX, he hecho una prueba fuera de cámaras. Y me ha hecho 5.2 millones. Con un CTP de autoridad. No sé hasta qué punto podría ser bueno en ABX. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que el personaje, este uniforme, está rotísimo. Rotísimo está este uniforme. Sinceramente, pone al personaje a un nivel estratosférico. Sinceramente, ya no solo en cuestión de temas de PvP. Que ya hemos visto que se ha ventilado Sentry, a Silver Surfer y a Blue Marvel. Hemos luchado contra un par de cuentas que están en modo desafiante. En la liga desafiante. Que son personajes que ya tienen unas cuentas muy chetadas. Lo he enfrentado con otras dos cuentas también bastante chetadas. Una de ellas está bastante. Y la otra es muy cheta esa cuenta. Está muy, pero que muy chetada. No sé si tenía un 100 dpg. O sea que poca broma. Comparad con la mía que es híbrida. Y es una puta mierda en PvP. Así que, y ya habéis visto el desempeño del personaje. Sinceramente, si lo queréis encarar para PvE. Lo podéis hacer perfectamente. Porque es súper válido para PvE. Y si lo queréis encarar para PvP. También lo podéis encarar porque es súper válido. No necesita un CTP de regeneración. CTP de autoridad es lo suyo. ¿De acuerdo? Y funciona a las mil maravillas. Sinceramente, me ha dejado gratamente sorprendido. Ya lo traeré el próximo día. Y ya pediré a mi colega Fede que me ponga diferentes equipos. Ya sea con los defenders, contra Nulls, Mephistos, etc. Y veremos si se los cepilla a todos o no. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que este personaje es imprescindible de tenerlo. Eso sí, es caro de cojones. Ya os digo que me ha pulido casi todo. Luego cuesta 1.600 fragmentos de cubo cósmico. 2.000 de los cofres que van abiertos. Y 1.000 de los que van cerrados. Y 5 millones de oro. No es barato. No es barato. No es un personaje barato. Sinceramente, es bastante caro. Pero realmente, señores, merece mucho la pena. Bueno, chicos. Hasta aquí ha llegado el vídeo. De las primeras impresiones de Doctor Doom. Sinceramente, me quito el sombrero. Está brutal. Pues nada, chicos. Cualquier duda o cualquier consulta que queráis, ya sabéis, me lo dejáis abajo en comentarios. E intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo. Me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.